Por las margenes del río, de Reynosa hasta Danedo se acabaron los bandidos, se acabaron los panteros y así se han ido acabando a todos los pistoleros Cayeron Dimas de León y Genaro Garzacano y los hermanos del fierro y uno que otro americano a todos los más valientes a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron Ezequiel por el año del cuarenta José López en Linares sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Peviño allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, un ofensa no lo olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Venía bajando del cerro, en su cuaco, cimarrón Huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota, en el barranco del cerro Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales, lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada, a la orilla del camino Se metió dos pericasos, también un trano de vino Van a saber estos vasos, quién es el viejo Paulino Yo oí el tropez de caballos, por el cañón del olivo Paulino se la jugaba, y siempre salía vivo No más jaló el llamador, de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón, para acabar de vengarme Según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho, para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino, desde que estuvo en la cuna Pensando en la cuna En José Costa Rica, lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Aquí el corrido comienza, del señor Caro Quintero Diez agentes federales, le formaron su custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, ni el que nace, no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león, el rey de las fieras, aunque se encuentra enjaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos, allá en sus lares Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo acuare Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si es que no, canta en inglés La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada, si es que quieren quedar vivo La fiera ya está enjaulada, si es que no, canta en inglés